Y esta justamente es la opinión de algunos poblanos respecto a la nueva disposición del gobierno estatal. Luego del anuncio del gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre el uso voluntario del cubrebocas a partir del 12 de mayo en todo el estado, salimos a las calles a preguntarle a las amas de casa y madres de familia sobre la medida que busca adaptarse a la nueva realidad que refleja una reducción considerable de casos de contagios. Hay quienes consideran que el cubrebocas debe seguir utilizándose, sobre todo si se convive frecuentemente con personas con enfermedades crónicas degenerativas. Pues yo creo que sí, más que nada por la salud de nuestros hijos, es indispensable. Muchos todavía tienen familiares enfermos como diabéticos, hipertensos o de alguna otra enfermedad y pues creo que todavía es riesgoso para ellos. Por otra parte, hay opiniones que afirman que aún no es tiempo y que solo debe retirarse si se permanece en lugares abiertos. Todavía hay que usarlo un poquito, sí todavía porque no es de ya quitártelo, no, hay que esperar otro, si quiero otros días y ya, como ahorita sí es necesario usarlo, ahorita sí, porque hay demasiada gente. Cuando haya espacios libres, pues sí ya te lo puedes quitar. Es incómodo, pero sí, ahorita sí hay que tenerlo todavía. Finalmente, hay quienes afirman que debido a que existen muchas personas rezagadas en su esquema de vacunación, es necesario seguirlo utilizando para evitar contagios. No, la verdad no, siento que todavía hay mucho rezagado en cuanto a la vacuna y obviamente pues como hay tanto rezagado, pues no estamos al 100% como para andar sin cubrebocas, no, es necesario que se siga usando, obviamente hasta que toda la población esté vacunada. Ya lo sabe, usted tiene la última palabra para determinar en qué lugar y con quiénes debe utilizar la mascarilla. ¡Gracias!